Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando lo llamaban lo apodaban lucharrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano se lo echaron a montón Estoy borracho les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala arravesó su corazón Eso le pasa porque le gustan muchas mujeres Creció la mulba con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al petregar Bonitas caras llevan hoy al calladero Y buen caballo va montando al caporal Y a las campanas del santuario van doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí termino de cantar este corrido El Juan Ranchero ya rasqueado y jugador Que se creyó de las mujeres con sentido Que fue borracho, parrandero y jugador Aquellos ojitos verdes donde se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspiran Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parecen que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Llegó Rafael a su casa A las tres de la mañana Ya lo esperaba su vieja Sentada junto a la cama Con la pistola en la mano Y atrancada a la ventana ¿De dónde vienes, maldito? Que no puedes ni pararte Hoy vas a pagarme todas Porque ahora voy a matarte Para ver si así es carmintas Y dejas de desvelarme ¿Quién te arrañó los galletes? ¿Quién te pintó la camisa? Se me hace que ahorita vienes De alguna casa maldita Yo aquí de tonta llorando Y ella estará risa y risa Te perdona Martiliana Te perdona Martiliana Lo colorado que vengo Me agarró la policía Me agarró la policía Y me echaron para adentro Las macanas tenían tunas Por eso vengo sangriento Además te quiero decir Martiliana Que me encontré otra cobija Y está re chula Y como dice el dicho charro A vieja barbuda Desde lejos se saluda Ahí nos vemos Soy casado No puedo firmarte Una blanca boda Ni luna de miel Pero tengo otras cosas que darte Y son más hermosas Que un simple papel Puedo darte Mil noches de luna Y en una por una Entregarte mi ser Y entregar tras mil madrugadas Y un millón de besos Que adornen tu piel Puedo darte cariño sincero Ese que el dinero No puede comprar Y entregarte un amor verdadero De esos que no hay ley Quien lo pueda acabar Soy casado No voy a mentirte Si decides irte Si decides irte Por esta verdad Una cosa más Voy a decirte No están los altares La felicidad Y entregar Puedo darte Y entregar Y entregar Y entregar Un amor verdadero Y entregar Eso es que no hay ley Cuando tú Cuando tú quieras Localizarme A este número Debes llamar A cualquier hora Y a cualquier parte Porque ya traigo Mi celular Y entregar No me llames No me llames A casa de noche Si estoy solo No debes llamar Mejor llama Si estoy en el coche Si estoy en la junta O en el restaurante Háblame Háblame cuando haya mucha gente Pa' que todos se vuelvan a mirar En el auto parezco influyente Cuando me hablan a mi celular Yo lo traigo de noche y de día Porque me da personalidad Aunque ya no traía batería Me sirve tan solo Para apantallar Voy con mi celular en la mano Parezco romano De la antigüedad Pues un ejecutivo de altura No tiene figura sin su celular Aló, ¿sí? No, llámame cuando esté haciéndolo con la en el banco, ah Pa' que sepan que tengo celular, ah Chao Chao El patrón me lo dio en el trabajo Porque un ejecutivo yo soy La verdad que ya mero me rajo Me controla donde quiera que yo voy También tiene sus inconveniencias Pues se acaba tu privacidad Cuando el jefe tiene una emergencia Me saca del baño, no me deja pensar Ya ni puedo salir con muchachas Ni con mis amigos ir a parrandear Mi mujer por poquito me cacha Me tiene fichado con mi celular Aló, ¿sí? No, si no pasa nada Si estoy en una reunión Es que voy a llegar tarde hoy día Voy a llegar tarde Ya chaval, aló, si nos vemos Lo es que va a llegar tarde Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y de sus chavas Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Sus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Así bailando, padre Paso del norte Que lejos te vas quedando Los pobres de mis hermanos De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Ya está cerrada Con tres candados Y remachada la puerta Y remachada la puerta Porque tus padres están celosos Y tienen miedo a que yo te quiera Y remachada la puerta Hay que pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a lograr a mi detenerme Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tu estes llorando A mi me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y este grito mexicano Otra de tu padre Y para todos los que usan botas negras Como cada noche yo llegué Hasta mi casa Una sombra vi en la pared De la terraza En la oscuridad yo pregunté Por ahí quien anda Algo se movía de la hierba Yo solo pude ver Un par de botas negras Algo se movía de la hierba Yo solo pude ver Un par de botas negras Y como un rayo se alejó Entre las botas negras Ninguna duda me quedó Al ver la puerta abierta Tu boca despintada A pedia luz la alcoma Dos copas en la barra Y tu falda arrugada Todo te regalaba Jamás pudo ocultar Que con él me engañaba Fue tanto mi coraje Al ver tu proceder Mi hombría pisoteada Estaba la mujer Que falsa y traicionera Dejó de conocer El de las botas negras El de las botas negras Con mi mano izquierda Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brinde contigo Sin estar presente Y brinde contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque ha dolorido Olvide tu nombre Y no quiero acordarme Y me bebí hasta la última gota Y no quiero acordarme No quiero acordarme Tome tu retrato Tome tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brinde contigo Sin estar presente Y brinde contigo Por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco, muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre y no quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque adolorido Olvide tu nombre y no quiero acordarme Ojitos negros en casa Cantadores, quien los tuviera al lado de mi Me pesan mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te digan, que no te cuenten Que si Dios quiere te vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mi Me duele mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Que si Dios quiere te vuelvo a ver Que si Dios quiere te vuelvo a ver Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Lo juro por Dios Dulces promesas de amor Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios No voy a tomar nunca más No puedo dejar estos vicios Las mujeres Ni el alcohol No puedo dejar de fumar Es mi vida Es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile A divertirme Y a tomar Y borracho al llegar a mi casa Le digo a mi madre Me siento mal Me siento mal Creo que voy a vomitar Me siento mal Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay Que me duele la cabeza No puedo dejar estos vicios Las mujeres Ni el alcohol No puedo dejar de fumar Es mi vida y no puedo parar No puedo dejar de ir al baile A divertirme Y a tomar Y borracho al llegar a mi casa Le digo a mi madre Me siento mal Me siento mal Creo que voy a vomitar Me siento mal Me siento mal No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, 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 ay Esta canción La van a todos los borrachos Ay, 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 ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, ay, ay No voy a tomar nunca más Te lo prometo Ay, ay, ay Yo me fui de vacilón Y llegué a las siete de la mañana Y me echaron de la casa por borracho Y me fui pa' la casa de mi mamá Ay, yo me fui de vacilón Y llegué a las siete de la mañana Y me echaron de la casa por borracho Y me fui pa' la casa de mi mamá Borracho Me echaron Por curao Me echaron Borracho Me echaron Por curao Me echaron Por curao Como suenan Por curao Por curao Me echaron Borracho Me echaron Por curao Me echaron Por curao Por curao Por curao Lo que guardo Y conservo Con cariño Es un libro Que de niño Me dio mi profesor Un juguete Que guardo En el ropero Y las cartas Que me hablan De tu amor Un juguete Un juguete Un juguete Que guardo En el ropero Y las cartas Que me hablan De tu amor La primera La primera Me dicen Que me quiere Que si mi amor Se muere Que me ama Con pasión La segunda Me dicen Que la espere Porque mío Solo es su corazón La segunda Me dicen Que la espere Porque mío Solo es su corazón Y la carta Número tres Yo la espero Como lo ves Ay yo sé Que no la mandará Tu recuerdo Me hace soñar Y mejor debo De pensar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Pobre animalito No se cansa Nunca de jugar Yo tengo Un animalito Que es una cosa Muy rara Se agacha Por un ratito No tiene pata Y se para Yo tengo Un animalito Que es muy parecido A un cote De la cabeza pelada Y un anillo En el cubote Ese animalito No se cansa De jugar Se agacha Por un ratito Y se vuelve A enderezar Ese animalito No se cansa De jugar Se agacha Por un ratito Y se vuelve A enderezar A seguir bailando El que no aplaude Es cola El que no aplaude Es cola El que no aplaude Es cola El que no salta Es cola El que no salta Es cola El que no salta Es cola El que no grita 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 Es cola Y esto es para todos Los viejitos Mayores de 50 Para arriba Viejito Viejito Bueno Viejito Viejo Canchero Viejito Viejito Bueno Viejito Viejo Canchero Baila Baila Viejo Para los que tienen 15 años Toma Viejito Viejito Bueno Viejito Viejo Canchero Viejito Viejito Bueno Viejito Viejito Canchero Canchero Hoy Tengo ganas De besarte Como nunca Lo sentí Hoy Tengo ganas De amarte Como nunca Lo sentí Mi vida Se derrumba El dolor Porque sé Que te perdí Mi vida Se derrumba Sin piedad Porque sé Que te perdí Reconozco Mis errores Reconozco Que yo Te dejé Ir Y en donde Estés Vuelve a ser Feliz Vuelve a ser Feliz Quiero Enborrachar Mi corazón Quiero Enborrachar Esta pasión Y olvidar En lágrimas Tu amor Yo quiero Calmar Este dolor A falta De tu amor Mi vida Se derrumba El dolor Porque sé Que te perdí Mi vida Se derrumba Sin piedad Porque sé Que te perdí Reconozco Mis errores Reconozco Que yo Te dejé Ir Y en donde Estés Vuelve a ser Feliz Vuelve a ser Feliz Quiero Enborrachar Mi corazón Quiero Enborrachar Esta pasión Y olvidar En lágrimas Tu amor Yo quiero Calmar Este dolor A falta De tu amor Este gran dolor Estén Y olvidar Estén aquello Lo que ciclo es Tener